Yo los veo facheros, ¿eh? ¿Los ves facheros? ¿La panza? ¿Cómo está? No, la panza... No se ve, che. No se ve otra parte que no sea la panza. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición de... ¿Qué nombre te ponemos? No, y no sé, si no sabés vos que sos el conductor, yo no te voy a hacer producir el programa gratis. Perfecto. Eso así se va a llamar... No te voy a hacer el programa gratis. Adelante, sandals. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo ven? Mucho gusto. ¿Estás dormido? Sí, sandals, sandals. ¿Qué tal? Estamos también con el señor Franco Califón Pan. ¿Cómo andan? ¿Bien usted? Muy bien, por suerte. ¿Se siente bien acá? Espectacular. ¿Se siente una estrella, una diva? No sé si tanto, pero con ganas de probar o medialuna. Con ganas de probar o medialuna. Estamos en Mar del Plata, claramente, entonces medialuna. El sinónimo de medialuna son de Fina, que es un lugar que me gusta mucho. Bien. Y quería presentárselas. ¿Una panadería qué es? Es una panadería. Vos vas ahí y te retirás mil cosas muy ricas. Bien. Chippa con Roquefort. ¡Uy! ¿Quién me trajo eso, señor? Team Salado, como dicen los fudes. ¿Team Salado o dulce? No, yo Team Salado. Salado, salado, salado. Yo también. ¿Y entonces qué estamos haciendo aquí? Y no sé, boludo. Bueno, pará. Yo que en realidad quería englobar en que Mar del Plata tiene como ciertos ítems. Sí. Como dice ítems, es una palabra de Alejandro. Ya dijimos de las medialunas de acá del hotel, que yo te diría que estaba buena y vos me dijiste que eran acá. No, medio pelo. Pero para ser un hotel. Para ser el Hermitage me esperaba una medialuna marplatense. Usted que es panadero, ¿lo puedo aprovechar? Obvio. ¿Le puedo contar a la cámara? ¿Es mito o realidad el tema del agua de Mar del Plata? ¿Por qué son más ricas acá las medialunas? No, a ver. O sea, es verdad que el agua influye mucho. Pero tengo entendido que las medialunas marplatenses no llevan en la masa, que sería el amasijo, huevo. Lo cual hace que sea quizás una masa un poco más blandita, un poco más soft, por así llamarlo. Pero el agua tiene mucho que ver. Sí, tiene mucho que ver. ¿Estamos de acuerdo que son las mejores medialunas de las marplatenses? No lo sé. Y no sé si las mejores, pero son muy, pero muy buenas. Yo siento que acá vos vas a 10 panaderías y en 7 están buenísimas. Sí, sí, sí. Cosa que en Buenos Aires ya no más. No, al revés. Al revés. Es difícil encontrar buenas medialunas. ¿Te puedo decir que está húmeda la ciudad hoy? Te voy a hacer otro tipo de datos. Estoy pegando. Contame lo que estás viendo. ¿Por qué? ¿Ves por la ventana? Estoy viendo por la ventana porque estamos en el centro. ¿Qué sería esto? ¿La Brittle? No, ¿qué sería? Sí, creo que sí. Perdón, ¿esta ventana es la que veía Mirtha Legrano? No, y no lo sé. Posiblemente. Hay marcas de dedos de Mirtha Legrano hacía el programa acá, en este hotel. Qué bárbaro, y ahora estamos nosotros. Y bueno. Te quería describir que hay humedad, porque está muy húmedo. Desde que llegamos a la ciudad de Mar del Plata, hermosa ciudad, está muy húmedo. Sueve, medio pesado, pesado. Bueno, y hoy está así, estoy viendo por la ventana. Estamos viendo el edificio ahí, Mar del Plata, hay gente en la playa. Un hincha de Boca, lo celebro, perdóname, pero yo veo un hincha de Boca, lo celebro, está cruzando la calle ahora con la señora. ¿Vos sos bostero? Sí, pero claro. Ay, no. De bostero y actualmente de talleres de Córdoba, perdón, de talleres de Córdoba. ¿De Boca? ¿Usted? ¿Hincha de River? ¿El más grande de la historia? No, bueno. ¿El más grande es el que nunca ves en Dios? De Gallardo y después de Río. ¿De Gallardo? Hincha de Gallardo. Obvio. Yo soy hincha de Boca. Yo nunca dije, soy hincha de Bianchi. No. ¿Y por qué no? Pero ganó. Pero Bianchi. Pero ganó 3-5. No importa que Bianchi. Gallardo es número uno. Pero Gallardo no va a hacer contidentales, por ejemplo. Sí, claro. Yo también veo el cartel de Quilmes. Mirá. ¿Viste que está en el muelle? Sí. Que todos lo conocemos. No veo. Ahí está. Perfecto. Bueno, Mar del Plata. Vamos acá. Medialunas. Sí. ¿Las prefieren rellenas, que es como una nueva tendencia? Sí. O las simples. De hecho, esto, que este relleno está muy bueno. De hecho, Ariel, Ariel Gravano. Sí. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gran persona. Te mandamos un saludo a Ariel. Gran persona. Sí. Pero pequeña también. Pequeña, pero gran persona. Pequeña, gran persona. Pequeña, gran persona. Está haciendo unas medialunas rellenas, que es un concepto que está muy bueno. Es verdad. Pero se va un poco, quizás, de lo clásico, dulce de leche y demás. Y está jugando con medialunas rellenas de lo que te imagines. De diferentes cosas. Exacto. Acá es más clásico. Tenemos pastelera, dulce de leche, nutella y tenemos una de bonobón. Yo se las recomiendo mucho la de bonobón. Sí. Me gustaría que elijan una. Y por qué. Yo te quiero primero la clásica. Dale. ¿Puede ser? Agarren, agarren. Dale. Esta. La agarren, me interesó por qué elegiste esta. Porque me gusta. Tiene un color, muestre la cámara. Sí, porque es una medialuna que no está tostada del todo. A mí no me gusta el tostado. Más tostadita y menos tostada. No me gusta el tostado del todo. Bien. Me gusta que sea más blanda que tostada. ¿Se la ve bien? Usted, panadero, ¿qué hace? ¿La ve? ¿La toca? ¿La apreca? Primero sí, sí. ¿La huele? ¿Qué es olor a manteca? Ah, la huele primero. Manteca y no margarina, clave, ¿no? La huele primero. Perfecto. Y entonces, ¿por qué usas madarina si no usas manteca? Si no es más barata. No, no, no es porque sea más barata, sino porque es una calidad inferior, es otro sabor. No tiene nada que ver con... ¿Ya probaste? No aguanté. Ah. Es un pésimo presentador, pero disculpame que te lo diga. Yo te estoy presentando la medialuna. Ya la come antes de los invitados. Ya la comió. Bueno, le damos. Bueno, dale, vamos. Interesante. ¿Cómo se sintió la mordida? ¿Es un buen ejemplo de medialuna? ¿Fina, acaso? Bien hidratada, está como bien, tiene mucho almíbar. Bebida. ¿Puede ser que no sea tan dulce la almíbar? O sea, está en bebida, pero no está saturado de azúcar. Y eso me gusta. Quiero un café con leche, ¿no? Allá mismo. Esto en Europa no se consigue, ¿eh? No. Ah, y me quiere ir a Europa. En la medialuna... ¿Te gusta más blanco o más? Lo que me gusta más blanquita. Sí. De la mitad un poquito menos todavía. Igual. ¿Garpa? ¿Va bien? Sí, sí. Sí, va muy bien. Muy. Medialuna para chuparse los dedos, literal. Sí. Yo a todo esto les cuento que ellos son seres humanos diurnos. Se levantaron temprano hoy. Como es la normalidad de la gente. ¿Fueron a desayunar? Sí, claro. Obvio. No se desayunan a la mañana. Se desayunan. Sí. ¿Cómo no se desayunan a la mañana? ¿Qué? ¿De resto? No, desayuno, pero generalmente me despierto sin hambre. No les pasa, ¿no? No. Yo a la mañana no tengo hambre. No, yo me despierto y pienso en café y en comer. No puedo pensar en otra cosa que no ser en café. ¿Café, mate o té? Mate. No, café. Mate, mate y después mate. Café y después todo el otro. Mirá. Sí, sí, sí. Permiso. No puedo vivir sin el café. Bueno, voy. Voy acá. Bien, bien. Si Franco está hablando, creo que estoy en una buena senda. ¿Va? ¿Va o no va? Va. ¿Qué fue lo que ponen a hacer con pastelera? Era como un profitería. No, no, no. Porque realmente hay que recomendarlo. Hay que recomendarlo. Algo así se llamaba. Es un hotel que tiene una cafetería delante. Espectacular. Tremendo. Otra cosa, o sea. Francesco. Como es usted, viene de sus raíces. ¿Sintió ahí una colección? Era como una creme brûlée encapsulada. Sí, muy suave. Muy suave. Muy suave, muy rica. Siguiendo con la tónica de Mar del Plata, porque nos fuimos a la parte francesa de Mar del Plata en realidad. Sí. Tenemos los churros también. ¿Son amantes de los churros? ¿Comen churros? ¿Churros playeros? No. ¿No le gusta el churro? A mí me gusta, pero no... Sí. Me gusta, no te lo... Digamos, no me muero con un churro. Jamás te voy a decir. O sea, ¿y el churro lo comes en Buenos Aires o en la costa? En la costa. No, siempre en la playa. En Buenos Aires como que cuesta. No da. Los churros, es que lo hablábamos ayer, para mí el churro está dentro de la sección de, vamos a ver, unas facturas, y no termino eligiendo un churro antes que una medaluna, un vigilante, o sea, ¿por qué? El churro de la panadería. El churro de la panadería, ¿por qué? Porque el churro nunca está bien y vos me decías que hay churrería. Claro. No lo es diferente, porque en la panadería vos tenés el churro que está relleno generalmente desde la mañana. Obvio. Si me des, es un desastre. En cambio en la churrería está fresco y te lo hacen en el momento y demás. Bien. ¿Tengo Nutella en la cara? No, yo me comería otra, pero vamos a ir a comer ahora, porque si nos la pasamos comiendo igual, ¿eh? Si, todo iría a comer. Yo hice un desayuno. ¿Hice un desayuno atrás? Sí, da. Están con el mate esperando. Justamente, tenemos que probar la medaluna. Es que sí, no, no, pero mirá que lindo gesto. La pastelera es espectacular, ¿no? Claro, ahora hace la tapa, porque tiene razón, la señora tiene razón. Hace así y que se vea la marca. Che, rica o no. Ahí está. Sí, sí, sí. Funcionó tu video live. ¿Por qué tentó? Influencemos en vivo. Vos no desayunaste, pero nosotros hicimos un desayuno técnico. ¿Cómo? Y un desayuno técnico. Yo quería mencionar eso. Un listo. Porque yo soy nocturno, me acuesto tarde, ellos se levantaron temprano y iban a desayunar. Los estaba aguantando, tipo, no coman tanto que quiero que proben la medaluna. Hicimos un desayuno técnico. La verdad que les quiero agradecer el gesto de guardarse un pedazo de panza para... Somos profesionales. Realmente muy rico, ¿eh? Mar del Plata. Sí. Habana. Sí. ¿Tiene algún producto favorito en Habana? Sí, claro. El alfajor de lemones. Sí, está, lo tenés claro. El alfajor de lemones. El alfajor de lemones, está bañado en chocolate blanco y tiene alguna cosita. Por eso me... ¿Cómo lo probaste? Nunca el mejor al alfajor de Habana. No, no, por eso el mejor, yo también. Yo no comía Habana. Ni como Habana tampoco. Pero no entiendo, ¿cómo? ¿Cómo no como Habana? No, no, ¿cómo...? ¿Por principios? No, por principios no, no me paga. ¿Una guerra? No, no. ¿No qué? No hay, no hay la única marca. El alfajor, primero que nada. ¿Cachafas? No, me gusta mucho Jorjito. Pero eso no está deliria. Es como que yo te diga, yo soy de Deportivo Maipú y entonces no miro los partidos de San Lorenzo. ¿Qué te queda? No, acá no te dejan saber. No, pero vos me estás poniendo Jorjito en el mismo lugar que me ponés a Habana. ¿Pero qué estamos hablando de secciones? ¿Nunca hablás de...? Sí, porque el alfajor es otra cosa, señor. Alfajor, sabordán. Pero es otro producto la Habana. Mirá. El Habana, el cachafá. Habana y el cachafá blanco para mí allá arriba no hay tutis. Además, cachafá me parece que... Yo peleé al puesto entre... Mejor que Habana... Blanco. El cachafá blanco versus el Habana. Es muy flagoso el cachafá. No, señor. Lo probó. Pero el Jorjito no... Pero el Jorjito es de juguete. Lo banco a full, ¿eh? Jorge, para Jorge te lo banco, pero es de kiosco eso. Es otra cosa. El Habana me gusta el que es de chocolate al 70. Al 70. Es en fin. Me parece... Ese es madurito, ¿viste? Me encanta. Me sentís el crack cuando comes. Igual el de nuez. Lo quiero probar. Te voy a... El de nuez es... Te lo voy a obsequiar ahora. Vamos, vamos. Te lo voy a obsequiar ahora. Otra cosa que identifica Mar del Plata, no para mí, porque soy alérgico, son los mariscos. Ah, sí, 100%. Que por culpa tuya no estamos yendo a comer. Y yo tengo una pregunta. Sí, culpa tuya. Mariscos. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué existen? Porque son hermosos. Un langostino. O sea, cosas babosas. No. En el fondo del mar. Que la gente tiene que hacer proezas para contar. Y mejor todavía. Me encantan. Me encantan. Cosa horrible. ¿Qué es lo que más le gusta de los mariscos? Langostinos. Es el largo que está dobladito. No sabés lo que es un langostino. Vos te llamás foodie. ¿Cuál es la diferencia entre un camarón y un langostino? Que el camarón es más chiquito. ¿Pero es el mismo animal? ¿Es como ternera y vaca? Y ponele, porque es más chiquito. Sí, sí, sí. El langostino es más grande. Tenés jumbo, que son más grandes. El camarón crece hasta ser langostino. No lo sé. No tengo esa información. Habría que venir más. No tengo esa información. A vos probaste el... Bueno, no. Yo soy alérgico. Yo soy alérgico a nivel que me puedo morir. Igualmente... ¿Pero cómo lo sabés? ¿Un día casi te morís? Sí, porque yo comí muchas veces. Cuando mi vieja me hacía pulpo a la gallega, qué sé yo. Me pica la garganta. Pero eso no es morirse, señor. Yo por comer un pulpo a la gallega... Bueno, yo por comer un pulpo a la gallega puedo rozar la muerte. O sea, no pasa nada. No te moriste, no, pero no te moriste. Fui al médico y me dijeron, no, pará. No, que sos lo alérgico más extremo que hay. Ah. No podés ir a un restaurante que cocinen con eso. Pero ¿cómo sabe el médico? ¿Por tus síntomas? Me hizo un examen con diferentes cosas. No mientas, sé decir la verdad. No, bludo. Bueno, con rayos X. Te tiró rayos adentro. Debería llevar una inyección individual encima conmigo todo el tiempo para no morir. Me pego, no, güey. Me gusta igual esa aventura de decir, ¿cómo un marisco me muero? Y soy foodie, aparte, voy bordeando, ¿viste? Claro, pero te perdés una parte muy interesante como foodista. Sí, te voy a decir una cosa. Hay una cosa que sí me gusta mucho de los mariscos y son los camarones fritos. Y no los comés. He comido limón, he comido en Brasil, y casi me muero, pero estuvo bien. En el hospital, un toque, un par de inyecciones, y bajó y no morí, así que por eso estoy acá. Si hubiese muerto, no sé si venía. Y no. No, porque hay que decirlo, tampoco la voy a venir muerto. Pero te perdés una parte interesante de los mariscos. Es una lástima. ¿Cuál es? Los langostinos. Sí, los langostinos. ¿Y los tuyos? En todo su forma. ¿Pulpo? El pulpo también es muy rico. ¿Pulpo? 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 Es horrible. ¿Habas viste un pulpo caminando en la arena, por ejemplo? O escapándose de barco. Pero no camina por la arena. ¿Cómo dice caminando por la arena? El pulpo no camina por la arena. Te voy a mostrar un video. Un cangrejo está diciendo. No, un pulpo lo vi. No, también, también. ¿Pulpo camina por la arena? Se mueven raro. No lo tenía. Es un animal ascoloso. Un molucco. ¿Vos entendés que es un animal que tiene... no tiene un hueso? No, es invertebrado, justamente. Es un invertebrado. ¿Vos te querés comer eso? Sí, porque es rico. Pero tengo una pregunta que me disparó el otro día el señor Sandals. Que tiene que ver con las medialunas de la vieja. Sí. Y yo tengo una pregunta porque... Medialunas milanesas. Cualquier cosa, dije, ¿no? No, milanesas. Ah, milanesas. La milanesa de tu vieja. Sí, la milanesa de mi vieja. Mi mamá Marta. Todos decimos, no, la milanesa de mi vieja es la mejor. Muchos defendemos eso. Yo tengo, en realidad, la aposta de que mi vieja hace las mejores milanesas. La gente no lo sabe igual todavía. Ah, bien. Pero las mías eran mejores. Eso es lo que decís vos. No, no, yo lo sé. Bueno. Yo lo sé. Porque no conocés la de mi mamá. ¿Qué sabés? No, picante. Se picó, ¿eh? No, 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 eso es muchísimo. Pará, medialunas. ¿Otra vez? ¿Otra vez la medialunas? Sí. Cortá y empecemos de vuelta. Porque todos decimos, es la mejor. Pero, ¿cómo es esa milanesa de mi vieja? Bien. No está... O sea, ¿con qué lo apana? ¿Cuál es el corte de carne? Sí. ¿Le golpea o no la golpea? Sí. ¿Cómo usa el frito? ¿Entendés? Sí. Quiero que desarrollemos cuál es la medialuna de nuestras vidas. Otra vez medialuna. Señor, milanesa. La veo hacer las milanesas, pero no le pregunto. No lo quiero saber. ¿No ves ahí que me injunje? No, me voy a morir sin saber qué hace. ¿No sabés la carne? No sé la carne. ¿Sabés el me injunje? No, creo que usa narga, pero es un palpito. ¿Vos capaz que no lo querés decir acá? Creo que usa narga, pero no lo sé. Yo cuando tengo una guarda milanesa, voy a... ¿Me ves? Sí. Ah, redondo. Pensé que apelaba a la memoria. Yo también. Pensé que era... Es a Redondo, que es un gran guan. Vos tenés acciones ahí, ¿no? No, es un cliente. Es un cliente y son amigos. Cágame al loco. Otra vez. No puedo creer. Es tremendo. Milanesa. Que a Redondo vende, Franco vende un pan. Claro. No, porque yo pido al plato. Se está cagando. Pido milanesa al plato con ensalada. Ya que tenemos acá, somos tres fanáticos de Redondo. Sí. Vamos mucho. Mi hija. Mucho. Mi hija es fanática. Si la gente va a Redondo, muy probablemente vea a uno de estos tres muchachos ahí. Yo con un cajón de pan o comiendo. Vinito. Vinito también. Qué rico. Muy lindo. Aparte de un lindo lugar. Y vos con tu hija. Yo con mi hija que es fanática, me pide todas las veces que estoy con ella. Me dice, vamos a Redondo, dice. Redondo. Vamos a Redondo. ¿Qué após que le gusta el nombre? No lo sé, no lo sé, pero es muy fanática. ¿Qué comen? Siempre. Come los cositos de pollo y los buñuelos que son únicos. ¿A vos qué es lo que más te gusta de Redondo? No, a mí me gusta la... Las papas fritas McCain. Me meten todo. Todo. Es verdad, hay que decir algo. McCain, que gracias al McCain estamos acá. Es verdad. Pelotudeando. Sí. No digas eso. En este hotel hermoso. Bueno, estamos trabajando. No nos llevan a comer, no nos tratan bien. Sí, señor. No, lo que te iba a decir de Redondo, a mí lo que más me gusta es la variedad. Todo lo que tiene está bueno. Bueno, entonces un día voy por la Milanesa. A mí me gusta el sándwich, ¿eh? Y después tenés los buñuelos que están buenos. Está todo bueno. Las hamburguesas. Y ahora se viene algo arriba, no vamos a adelantar porque no, no, no. Estamos haciendo una propaganda de Redondo tremenda, pero... Pero ahora es el video de Redondo. El video de Redondo, en realidad. Uno de los últimos temas que tengo acá, me anoté. Lo único bueno de McDonald's, las papitas. ¿Estás de acuerdo? No, ¿cómo lo único bueno? Sí, las papitas de McCain, el único bueno de McDonald's. No. Calidad, salen siempre igual, ricas, crocantes. El resto, un producto medio pelo. Pero vos sabés que no podemos llegar a pelear al final del video. A veces sale mejor. ¿Lo creés que nos peleemos al final del video? Un producto de una calidad medio pela. Pati congelado, como ayer decía Sándal. ¿Y eso qué tiene que ver, señor? Otra cosa que hablábamos en el otro día. ¿Está comiendo una media luna? Accesibilidad. Sí, accesibilidad perfecta. Están todos lados. Y siempre es igual. Sale bastante rápido. Y siempre es igual. No siempre es igual. Sí, siempre es igual. El sabor sí, pero no siempre la preparan bien. Bueno. Hay mucha irregularidad. ¿Pero sabés cuántos locales tiene McDonald's? Bueno, hay mucha irregularidad. Agarrá y ponete local, doble bar de vino, ponete 70 mil en el mundo. ¿Cómo haces? No es una tarea fácil. El producto medio pelo. ¿Vos, Franco, sos fanático de McDonald's? Me encanta. ¿McDonald's o Barger? McDonald's. Es el uno, indiscutible. Sí, sí, sí. ¿Vos también? Sí, McDonald's. ¿Como cadena de hamburguesas? Sí, sí, sí. De hecho, en Estados Unidos no. En Estados Unidos hay algunas que me gustan más como gusto. Por ejemplo, In-N-Out. Por ejemplo, Shake Shack a mí me parece muy buena. Muy buena. Creo que es la mejor. Ahora, como cadena, como lugar que te ofrece algo, me parece que es el uno indiscutible en hamburguesas. McDonald's. Sí, McDonald's. McDonald's tiene una identidad. ¿Qué es ese? Tiene una identidad. Tiene una identidad que es importante. Tiene muchos valores muy buenos. Y me gusta. O sea, ¿quién no fue con los McDonald's? Vos y elijo y me gustan. A mí, de hecho, me gustan mucho los nuggets de pollo. Hermoso. Yo soy de pedir mucho eso. Sí. O de chico, la que pedía yo era la Maccollo. Me encanta. Era la que más comía. Me encanta la Maccollo. Lechuga y mayonesa. Bebida de tarde. Caramel Macchiato. Y aparte, ahora le estoy dando mucho porque yo viví un tiempo en el exterior. Y era el clásico pobre en el exterior. Entonces pedís el de filtro, que es el que tienen ahí atrás, el mild. Es un café de filtro raso. Está bien, pero es raso, ¿no? El tema de Caramel Macchiato era muy caro. Nunca lo compro. Entonces ahora, que soy millonario. Ahora que me dicen millonario con YouTube, con el tema de las hamburguesas. Voy a Starbucks. Con Creana. Con Creana. Con Creana. Tengo yates. Tengo acciones y bitcoins. Todas esas cosas. Voy y me compro Caramel Macchiato y lo disfruto muchísimo porque es como... Llegué. Mamá llegué. Mamá llegué con el Caramel Macchiato. Tomo Caramel Macchiato. ¿Y qué nombre le mandás? ¿Le mandás un sandal? Ah, sandal. Sí. Sandal, sandal. Sandal. Perfecto. Me gustaba mucho, perdóname, ponerle otro tipo de nombres en el exterior. Eso lo hacíamos mucho, ¿no? Por ejemplo, Asado de Tira. Tengo un anécdota. Asado de Tira. Entonces, el señor decía, Asado de Tira. Y le decimos vos. Sí, sí. Un chiste pelotudísimo, pero que todos lo hicimos a una vez. Sí, sí, claro. Con Roberto. Y después, cuando dicen Roberto, no te acordabas. Te olvidás. No te acordás que era vos. Y agarra otro. Bueno, mi anécdota es que Lonza surge de un error en un Starbucks de Amsterdam. Ah, bien. Yo le dije Gonzalo y escribió Lonza. Tremendo. Qué loco, ¿no? A nadie le interesa. Qué loco, ¿no? Qué grande sale el sobrenombre. Bueno, bien. Para cerrar. Sí. ¿Quieren contar algo? ¿Van a hacer algo? Sí, claro. Sí, por supuesto. Tenemos... ¿Se puede adelantar algo exclusiva para este canal hermoso? ¡Sanda, es adelante! Cómo no. Tenemos muchas cosas con Franco porque, nada, nos llevamos muy bien. Somos una pareja, una dúo. ¿Chaparon alguna vez? Creo que no. Creo que no. Por ahí un pico, pero no tengo recuerdo. Hicimos un curso de pizza que están dando muy bien. Un curso con Cregana. Me gusta cómo habla Franco a cámara. Me encanta. Por eso le propuse eso. Porque transmite la pasión, la seriedad, ¿viste? La explicación, claro. Sí, sí, sí. Después corta, ¿viste? Y es otra persona. Y este año, con respecto a la pizza, un documental que vamos a hacer de pizza que ya lo tenemos desde el año pasado diseñado y todo. Estamos esperando. Este año va a ver la luz seguramente. Por favor. Sí, 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 sí. Franco, me invitaste a tu planta de producción. Sí. ¿Qué onda? Te revolucionaste. Creciste. Crecimos, sí, crecimos. Vamos a abrir, va, ya abrimos, de hecho, una planta de... la primer planta de producción de pan de hamburguesa artesanal. Y la verdad estamos muy contentos, muy contentos. Queremos tener una fábrica abierta al público. Vamos a armar cuando estemos un poco más organizados y demás. Visitas para que nos puedan visitar, conocer. Y son más que invitados a venir, obviamente. ¿Qué hago que pasar? Y vamos a empezar a hacer los viernes de Cali. Una vez al mes vamos a ver cómo armamos la dinámica. Vamos a invitar a cocineros a que vengan nada. A conocernos, conocer un poco la dinámica que tenemos ahí. Terminar cocinando algo. Qué lindo. Qué divertido. Sí, va a estar lindo. Y eso, bueno, veremos si armamos un canal de YouTube o no. ¡Fan exclusiva! ¡Inclusiva, eh! Se viene que sea de YouTube, es franco. Sí, 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 bien. Vamos a ver, de a poco, no sé. Veré. ¡Vamos a hacerlo! Dale, franco. Dale, dale. ¡Métele, hacelo! Garpa más cuando estoy cocinando o algo, ¿no? Si no es como que... No lo sabés. Yo mucho esta dinámica no se sabe. Pero no lo sabés, vamos a ver. Me gusta, porque sos una persona divertida, jodona. Y en los videos se te ve serio, súper compenetrado. Y esto también está bueno, boludo. Olídate. Aparte, yo les cuento a la audiencia, franco es una persona que viene y te dice, de la nada, de la nada, está en el bondi yendo a los lados y te dice, la gorrita, ¿para adelante o para atrás? Te trae la pregunta. Y tal cosa, ¿así o así? Molleja o chinchulín. Me interesa. ¿Molleja o chinchulín? No, molleja. ¿Vos? ¿Molleja? Bien. No, pero después, la segunda, ¿chinchulín, chorizo? ¿Molleja, chinchulín? No, chorizo, chorizo. ¿Molleja? ¿Molleja, chorizo? No. Sí, molleja, chorizo, chorizo. ¿Molleja, chorizo y después chinchulín? Sí, sí, sí. No, no. Sí, sí, sí. ¿Cómo no te gusta el chorizo? Es un choripán. Me gusta, pero... Es un choripán. ¿En un asado no pido tanto eso? ¿Vos preferís el chorizo o la morcilla? No, en ese caso te elijo la morcilla. Claro. Sí, sí, sí. ¿Vos? Team morcilla. Morcilla. Sí. Pero el chorizo no lo podés, no lo vamos a publicar el chorizo. Bueno, bien. Bueno, vamos. Listo. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por haber estado acá. No, por favor. Muchas gracias Mirta. Muchas gracias Susana. Por favor, un placer. Muy buenas, ¿eh? Muy. Muy buenas.